Saludos y bienvenidos a un nuevo gameplay comentado de Meristation, soy Javi Andrés Jabote y os voy a enseñar por fin en profundidad Ori and the Blind Forest. Nos hemos venido hasta Londres a un evento organizado por Microsoft donde de una vez por todas hemos podido capturar una partida de espacio para que todos podáis conocer en qué consiste, cuáles son los detalles de esta maravilla visual y jugable que nos llega a Xbox One y PC el próximo marzo, todavía no tiene fecha para Xbox 360 y que es uno de los exclusivos más fuertes que todo el mundo yo creo va a disfrutar. Si os parece vamos entrando en Faena que es la mejor forma de ver por qué esto es una joya, por qué todo el mundo lo va a disfrutar como decía. Son tres los niveles que vamos a poder ver y este primero es del principio del juego más o menos donde por fin controlamos y conocemos a Ori, esta criatura lumínica, este espíritu del bosque con la misión de devolver la vida a su mundo. El juego tiene un punto totalmente melancólico, la historia para quien no sepa muy bien de qué va empieza con la que sería su madre o la criatura encargada de criarlo falleciendo de manera que Ori se queda solito y aquí pues tiene que recoger para empezar estos primeros orbes que nos van a enseñar un poco en qué consiste la aventura. El verde era para la vida y el azul es para crear esa llama que sirve como punto de guardado, esto es un factor muy interesante del juego. A ver voy a... aquí vale. Es un factor interesante del juego porque en Ori no podemos guardar todo lo que queramos, si en cualquier momento con los puntos azules creamos una llama y ese va a ser nuestro lugar de reaparición en caso de morir. Así que estáis viendo ahora mismo que solo puedo tener uno de máximo a la izquierda abajo y tres de vida. Los amarillos que he cogido serán los puntos de habilidad. Aquí parece que nos hablan los ancestros, nos hablan los árboles y nos van a explicar algo que va a ser fundamental para que continúe toda la siguiente aventura, que por cierto se espera bastante larga para lo que es este género. Bueno pues conocemos a Sein, la que va a ser nuestra hada de compañía por decirlo así o nuestra chispa de luz que nos salve de algunos peligros como estos monstruos que están viniendo. El sistema de combate en Ori consiste en machacar el botón X, lo que he hecho ahora, también esquivar un poquito ahí así. Como veis los enemigos tienen la barra de vida encima de la cabeza así que se puede ver perfectamente la salud que nos queda. Tenemos que buscar al árbol espiritual, que es una de las primeras tareas que vamos a tener que hacer en este vasto mundo, que por cierto podemos ir a izquierda, derecha, volver atrás. Hay un esquema Metro Ibania y aquí veis un poco, pues bueno, de momento como nos vamos a organizar. También voy a aprovechar para abrir el mapa en el botón SELECT. Y bueno, eso es un poco el mapa local. Bueno, como estáis viendo voy recogiendo orbes, los amarillos ya sabéis, de puntos de habilidad, ya que Ori va a ir ganando habilidades, va a ir progresando. Y bueno, ya aquí aprovecho y os enseño el árbol. Tres ramas diferentes, cada vez que rellene uno de los círculos amarillos podré comprar una de estas habilidades. Ahora mismo tengo uno y un poquito del siguiente, así que vamos a comprar esa, que es una especie de triplicador de los ataques de SELECT. Muy importante, por tanto, coger todos los orbes, siempre ir bien de vida. También tener algunos azules para poder guardar con una fogata, crear una llama donde podamos reaparecer. Y tener mucho cuidado con todos los peligros que este bosque tan oscuro y, bueno, tan puntiagudo, por decirlo así, nos tiene guardados. Aquí conocemos uno de, otro de los factores que nos vamos a encontrar a lo largo de la aventura, que es, pues bueno, una especie de fuente de luz, donde el juego nos guarda partida y nos gastamos, pues, uno de las esferas azules, ¿no? Como veis, recuerda muchísimo a Rhyme of Legends y Rhyme of Origins, solo que hay una sensibilidad especial, quizá que recuerda a estudios de animación como son estudios Ghibli, una sensibilidad especial por la naturaleza, una sensibilidad especial por el punto nostálgico, por la soledad del personaje que ha perdido a la que él consideraba su madre y tiene la misión, pues, de avanzar en estas tierras, ¿no? Es impresionante cómo está hecho todo el dibujo a mano, nada está colocado ahí porque sí, todas las áreas se han creado una a una y esta es otra de las habilidades que ya, bueno, que tenemos desde el principio, que es poder arrastrar y empujar piedras. A ver, esto, vale, es un keystone, es decir, una piedra llave, que al parecer nos va a servir para abrir puertas ahora, posteriormente. Aquí tenemos otra, efectivamente, y bueno, creo que, vale, me dejó caer, a ver si con dos se abre. Como veis, esto, al ser el principio del juego, pues, bueno, tenemos a nuestro acompañante explicándonos todo. Qué bonitos son los fondos, es decir, qué maravilla de dibujo, como recrean una atmósfera realmente evocadora. Y seguimos, yo ahora mismo, pues, estoy tomando estos caminos porque, bueno, pues, un poco por explorar, por avanzar. Aquí vemos una bifurcación. Vale, estamos ahí, yo tengo que llegar hasta allí, que es donde está el árbol espiritual. Como veis, el juego nos da algunas pistas, pero no muchas, ¿eh? Hay que decir que es exigente. Esto, bueno, pues, para ser el principio no está mal. Algunos enemigos que requieren más de un toque para caer. Y, bueno, antes de irnos voy a aprovechar, voy a poner una llamita de raparísima aquí, puesto que la última la teníamos bastante atrás y en caso de que me maten, que no sé lo que me viene, no quiero dar tanta venta. Vale, aquí tenemos el espíritu. Bueno, y ahora sí tengo otro punto de habilidad, así que aprovecho y vamos a comprar este, por ejemplo. ¿Vale? Ya veis que los tres árboles son absolutamente individuales y puedes gastar los puntos como quieras. Si quieres llevar uno hasta el máximo primero y luego centrarte en los otros, no hay ningún problema, porque las habilidades de Ori, vale, otra puerta, necesitamos gemas, las habilidades de Ori las más importantes las va a obtener de forma, digamos, premeditada, ¿no? Algunos jefes o algunos acontecimientos nos van a dar las habilidades clave, como por ejemplo antes, bueno, el encuentro con Sein, ¿no? Que es la chispita esta que nos ayuda en combate y que se lanza a todos los enemigos. Pues ya veis, dificultaciones de camino, no sé muy bien por cuál seguir. Vamos a tirar por aquí, por ejemplo, para seguir hacia la izquierda. Los saltos de momento son sencillitos. Ah, mira, ahí se me han quedado los gorbes. No los voy a poder coger. Vale, se me han quedado los gorbes arriba. Bueno, pues luego cuando pueda volver, si siguen ahí o si desaparecerán con el tiempo. Seguimos aquí. Esto ya se va complicando un poquito la bajada. Hay que ver que todos los enemigos también al recibir daño sueltan como una especie de chispas moradas que son dañinas. Tampoco tengo mucha vida, ahora mismo con solo tres tokens me matan, así que con un poco de cuidado y alternando los ataques. La verdad es que llegan bastante lejos, son a bastante distancia con cómo nos colocamos para evitar esas chispas. Y aquí me vuelven a hablar los ancestros. Parece que sí que estoy llenando eso. Aquí vemos que está todo destrozado, todo seco. La naturaleza muerta, ¿no? Que nosotros tenemos que reavivar. Así que aprovecho. Y en este primer árbol espiritual. Y aquí es lo que os decía. Una de las habilidades clave. A partir de ahora ya puedo escalar por paredes simplemente repitiendo el botón de salto. A ver, estorbe azul es un poco más grande. Es como un gel. Vale, o sea, ahora tengo la posibilidad de llevar dos orbes azules que he guardado. Pues muy bien, porque vamos, va a ser fundamental tener un punto de reaparición. Me gusta muchísimo la estética, me gusta muchísimo la banda sonora. Hay que decir que ha estado al cargo de una orquesta filarmónica, muchísima gente trabajando en arpas, en flautas, en violines, para que el mundo de Ori sea realmente mágico. No solo por lo que estáis viendo y cómo funciona sobre todo la iluminación totalmente dinámica, tanto de Shane como del personaje al moverse por los entramados de plataforma. Sino también cómo se dibujan los fondos, cómo se dibuja el agua, cómo se dibuja el fuego y cómo se dibuja no solo el agua, sino también muchos fluidos orgánicos como la lava, por ejemplo, o la niebla. Es una verdadera pasada el trabajo de trazado que hay aquí y cómo nada está ahí porque sí. Sino que todo se ha medido para que en cada momento veamos lo que queremos que veamos. Hay elementos aleatorios en el diseño de niveles que, por cierto, también es brillante. ¿Veis también que hay un poco de puzzle? Esto es del principio bastante básico, veremos que nos encontramos luego. He cogido una gran gema amarilla, un gran orbe amarillo, lo cual me servirá luego para subir de nivel un poquito más y comprar otra habilidad. Vamos a ir con cuidado que esto me da a mí que me da y me mata del tirón. Ahora saltamos hacia la segunda parte, como os decía, porque hay mucho que enseñaros y tenemos que resumir. Aquí Ori ya tiene esta habilidad en la que puede impulsarse aprovechando algunas partes del escenario y también aprovechando los enemigos. Simplemente tenemos que pulsar el botón Y y con el stick izquierdo seleccionar a modo giratorio la dirección en la que queremos ir. Hay que decir que no es fácil al principio, aquí ya he echado algunas vidas y más o menos se lleva mejor, pero la primera vez que te lo dan, apuntar con la flecha es un desafío. Y es lo bueno de este juego, que tiene una dificultad bastante meditada, una dificultad que pone a prueba de verdad quién ha jugado a muchos videojuegos y quién no. Ya hacían sus responsables los trabajadores Demon Studios que querían crear un reto a la antigua, un reto como los grandes plataformas. Aquí tenemos una especie de puzzle, estoy intentando meterla por el portal de la izquierda y arriba veis que ha salido por la derecha y me ha roto por fin lo que me obstaculizaba el paso. O sea que ya estáis viendo que lo que al principio del juego era un planteamiento puramente horizontal y donde el avance era hacia izquierda o derecha básicamente con algunas caídas hacia abajo. Ahora que tengo la habilidad de escalar y que tengo la estabilidad de impulso, pues nos encontramos con un diseño de niveles totalmente vertical. En seguir subiendo y además en el que tener mucho cuidado con los proyectiles, con los enemigos, con las zarzas que siguen estando por todas las partes del escenario. Y además pues disfrutando de estos fondos, de estos hongos, de las enredaderas y todo lo que nos han preparado sus diseñadores para que realmente estemos en un buen escenario. Vamos a ver esta zarza, no sé si acabar con ella o mejor no, bueno aquí me la juego un poco, me hago un poco de daño. Como veis también tengo ya también más orbes de vida, también más orbes de guardado, o sea que bueno, vamos a gastar uno aquí, ponemos aquí una llama y mirad como llevo el árbol de desarrollo. Ya pues son muchas habilidades las que voy teniendo y sinceramente un personaje mejor. Uf, aquí al parecer nos van a obligar a coger estas gemas para poder abrir la puerta que esté arriba. Como veis hay que hacer un circuito completamente volando, así que me voy a poner con ello con mucho cuidado. Y una vez abierta la puerta que me encuentro, pues este mini jefe al que, sí, efectivamente hay que rebotarle los proyectiles que nos lanza, tirándolos, bueno pues eso, aprovechándolos nosotros con el Y y tirándolos hacia atrás. Hay que tener mucho cuidado también porque las plataformas se bajan y casi, casi voy a los pinchos. Bueno, pues una vez aquí, vale, se me abre esta puerta de la derecha y llego a la siguiente fuente de luz, perfecto, así puedo guardar la partida sin gastar ninguno de mis orbes azules. Volvemos a saltar y estamos en lo que sería el tercer tramo de este código previo bastante extenso que nos han dejado jugar. Y bueno, aquí ya todo se ha complicado muchísimo, estamos en una de las partes más peligrosas del bosque, como veis mi vida y mis orbes de guardado son bastante amplios ya. Y aquí nos, bueno, nos van a enseñar a usar esta gema que mientras llevemos con el gatillo derecho nos deja hacer con mucho cuidadito lo que estáis viendo, que es subir por las paredes y por los techos. Esto cambia totalmente el gameplay, recuerda a algunas plataformas como Super Mario Galaxy 2, que jugaba muchísimo con esto de ponerse boca abajo o incluso a Sonic, ¿no? Ponerse boca abajo y tener que, bueno, que jugar pues con una gravedad que no existe. Aquí, vamos, vamos, ahí, vale. También es importante esta gema porque nos protege un poco de lo que estáis viendo, de esos brotes de magma que hay por la pared y que nos quemaría si no fuéramos con ella. Hay que decir que ahora mismo estoy pulsando la dirección derecha, es decir, al estar al revés, el manejo es al revés. Y aquí parece que no llega muy bien. Un punto más. Bueno, le da, pero muy poco. Venga, va, me voy a soltar. Y, bueno, recibamos un poco de daño, pero va a ser más rápido. Y bueno, han llegado a este punto. Vale, suelto la gema y creo que sí. Voy a hacer una hoguera porque aquí veo ya demasiado peligro y hay que saber administrar bien los puntos de reaparición. En fin, tenemos que dejar aquí ya el gameplay comentado. Creo que os ha podido servir en muy buen ejemplo para ver todas las posibilidades que tiene Ori como mezcla puzles, acción y, por supuesto, plataformas dentro de un mundo verdaderamente mágico que aprovecha muy bien el estilo visual, la iluminación, los detalles, las interacciones. El personaje casi vuela, va con una fluidez impresionante. Os va a encantar manejarlo y, sobre todo, que nos espera una aventura bastante larga, con mucho de coleccionismo también, con mucho de encontrar sitios secretos y de llenar de luz este bosque encantado, por decirlo así. Así que el búho Kuro, que es el enemigo, el gran enemigo de toda esta historia, ya puede echarse a temblar porque el próximo 11 de marzo, yo no sé vosotros, pero yo por lo menos no voy a dejar pasar un planteamiento metroidvania tan bonito y tan bien diseñado para que mando en mano sea una verdadera maravilla. Yo me despido y ya sabéis, si nos veis desde YouTube, suscribíos al canal de Mery Station para estar al día de todas las noticias, todos los gameplays comentados, todos los vídeos de Mery Station TV y ser los primeros en enteraros de todo. En fin, el 11 de marzo, 19,99, Xbox One y PC, Ori and the Blind Forest, pintaza. Hasta luego. Chau!